Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. La luna llena llegó al signo de Géminis. Géminis maravilloso. ¿Qué nos trae Géminis para dar a todos los demás? Mucha libertad, muchas relaciones sociales, muchas cosas que habla con claridad. Pero con la luna llena, ¡guau de bonito! Porque todo se está manifestando lleno, pleno. Todo aquello que traías pensando en luna creciente, pues ahorita se te abren puertas, se te abren canales extraordinarios y maravillosos. Escorpión, escorpiona maravillosa, con esa energía que tú tienes, tienes que procesar diario, diario energías de fuerza, de energías, de prosperidad, energías de abundancia, energías en el amor, en todo. Nada más, lo primero, lo primero en la gratitud y después de la gratitud, el pedir en luna llena es momento de pedir, es momento de decir quiero, 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 quiero y todo está pues en un ambiente maravilloso. También Marte se va a mantener en Géminis y eso te da la oportunidad de seguir hablando con muchísima claridad como tú hablas. Y eso sí, no se va hasta después del año que viene a mediados aproximadamente. Pero también fíjate cómo está fluyendo todas las energías de los signos de aire, como el sol que está en Libra, Venus que está en Libra, que nos proporciona amor, nos proporciona el dinero y nos proporciona la prosperidad. Así de que imagínate todas las canalizaciones que se te dan. Claro, Mercurio que está ya directo en Libra, pues vas a tener muy buenas relaciones en el trabajo, buenas relaciones de negocios, buenas relaciones en todo y debemos de aprovechar toda esta energía. Y el otro signo de viento que es Acuario nos impulsa con su intensidad, nos impulsa con su fuerza maravillosa para procesar todo en una gran armonía con gran corazón. Pues estas son cosas que te van a beneficiar durante unos 10 días aproximadamente o más para que estemos al pendiente. Te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que tú escuchas y no te gusta, déjalo que se vaya, fluye, fluye, fluye con lo que te conviene y Raquel siempre te está sugiriendo pues que estés en proyectos positivos, pensamientos positivos para que las realidades se te hagan positivas. Gracias por tus likes, gracias por todo lo que me mandas, gracias por compartir con los tuyos estos cambios porque quieres definitivamente que tus familiares también estén en este proyecto diferente, maravilloso de vida y todo se te va a dar por añadidura, definitivamente que sí. Pues que nos dicen las cartas para nuestras queridísimas y queridos escorpiones, pues mira, aquí comenzando y realmente lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Proyecta todo lo que tienes que hacer en el día de hoy, todo, 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 hazlo. Piensas, lo actúas, lo realizas, lo haces y las cosas te vienen con gran prosperidad. Definitivamente que sí, todas las cosas que tú dejas en el olvido y que no lo haces, todo se convierte en color gris, gris con blanco, se proyecta todo esto pues gris con blanco y no, no lo, no lo llevas a cabo, pero cuando tú tomas la decisión de decir si lo tengo, si lo quiero, si lo hago, te va perfectamente bien. Haz tus sueños realidad, no te me quedes a medias, fíjate cómo estas dos cartas se relacionan perfectamente bien porque en la primera te dice hazlo ahora y si estás soñando, si estás llevando unos sueños que tú quieres en tu vida, del amor, del trabajo, de la prosperidad, de las relaciones sociales, de lo que tú quieras, pues anímate esos sueños, piénsalos, canalízalos con mucha pasión, con mucho amor y vas a ver que se te van a abrir puertas maravillosas, más porque hoy estamos entrando en esta luna tan maravillosa. No te desesperes escorpiona, escorpión, no te me desesperes porque cada paso que tú das, lo das con bastante seguridad, mucho, mucho, muchos pasos seguros, firmes, das un paso y firme, das otro paso firme porque estás caminando a una, a cambios, a cambios que ya se te empiezan a dar con esta luna llena y estos cambios te debes de favorecer y debes de decir sí, sí quiero. Si tú llevas las situaciones verdaderamente positivas, tú vas a transformar toda situación. Fíjate qué hermosísima, estamos en la primera línea y haz ahora tu sueño realidad, llevando paso a paso y todas las cosas se te van a dar por añadidura, porque tú te vas a relacionar perfectamente bien y los cambios, lógico, que lo estás haciendo en proyectos y necesidades que tú tienes, pero no quiero que por ningún motivo todo lo que tú hagas lo dejes a la mitad. Simple y sencillamente lo estás decretando, lo estás pensando, pero debes de actuarlo. Claro, claro que todo lo puedes hacer porque definitivamente tienes que seguir adelante y vas a caminar con mucha, pero muy buena vibra. Eso sí les digo, escorpión, caminas con buena vibra y sobre todo en el ámbito de la familia. En esta carta al señalarte que son todo mundo, el mundo, todas las personas que te rodean, todo tu entorno, pues también te habla de las relaciones familiares y no te sientas como agredida, no te sientas como agredido, sino todo lo contrario. Pues te vas a sentir como incómoda, como incómodo. ¿Por qué? Porque hay una sensación. Antes de que venga la luz directa a escorpión en sus fechas de cumpleaños, viene esta canalización y en muchas ocasiones así es como sienten. Se sienten con esas incomodidades un poquito molestos, como que no cabes aquí, no cabes acá, pero eso se resuelve hoy con esta luna maravillosa que está entrando. Así de que también es sumamente importante que no te deportes así como explosivo, como explosiva, cambia un poquito tu carácter y las cosas se te van a dar muchísimo mejor. Si abre tus alas, fíjate cómo te están llevando paso a paso para que todo lo puedas fluir, pues abre tus alas. Es momento, porque tú tienes unos pensamientos maravillosos, excelentes, únicos que te vienen directamente del universo divino y llegan a ti. Canaliza lo que tú quieres. Esta carta está muy bien relacionada con los sueños que quieres tener, pero te dicen, hazlo ya, no te estés esperando tanto tiempo. Está muy bien canalizado en línea porque la línea es, hazlo ahorita. Si estás recibiendo información, ¿qué esperas para lograrlo? Porque todo te va a llevar a triunfos maravillosos. Y vas a tomar mucha participación. Te encanta participar, te encanta que te escuchen, te encanta decir, yo puedo, yo quiero, yo hago, y yo puedo llegar a metas. Y eso te lo aplaudo por tu energía tan hermosa que tienes. Aquí vas a estar al 100% canalizando todo. Fíjate bien, todo lo que es la salud de tu cuerpo físico, estás participando en unas energías bastante hermosas, donde vienen sanaciones, en todo lo que es mental, bueno, estás de lujo. Todos los sentimientos que tú tienes los estás transformando en una base sólida de dar paso a paso y que te venga toda esta energía de creatividad. Estás muy bien aspectada, muy bien aspectado para las participaciones que quieres explorar, que quieres tener, y que yo veo que todo, todo te va a salir perfectamente bien. Pero eso sí, yo te invito para que tengas muchísima tranquilidad, porque yo no quiero que si tú estás explosiva o explosivo, bueno, pues te enfermes. Aquí todo te están hablando de mucho equilibrio, te están hablando de cosas hermosísimas. Fíjate cómo te dicen emociones, sentimientos, pensamientos, todo, todo, todo lo que tenemos en un conjunto de energías, te dicen es el momento de transformar, es el momento del cambio. Aquí toma las decisiones de hablar. Aquí tienes que hablar todo lo que tú quieres. Y ya te lo mencioné que tanto Mercurio, que está directo, como Marte, te están dando estas oportunidades de hablar, de seguir adelante, hablando con mucha claridad, pero sí, con muchísima sutileza, porque Marte te empuja para hablar fuerte, pero Mercurio te lleva a relaciones sociales bastante bonitas. Entonces, forma tu equilibrio. A mí me encantaría que esa inteligencia que tienes, formaras un equilibrio para que tú sigas procesando igual. Me encanta esta carta porque tomas decisiones de romper cadenas, cadenas a lo mejor de tu pasado, cadenas de situaciones que no te gustan, cadenas en que dices no quiero, no lo quiero, y estás rompiendo ciclos que no te gustan. Aquí te están dando la oportunidad de tener un equilibrio maravilloso y realmente sí lo debes de tomar. Estás a la defensiva con situaciones negativas que llegan a tu vida, no es malo, pero procura llevarlas con mayor equilibrio. Y tú tomas la decisión, te revistes completamente, dando pasos nuevos para esta transformación que tú estás logrando. Y definitivamente todo lo estás poniendo, lo estás canalizando perfectamente bien. Fíjate que tú estás acomodando todo para que todo fluya contigo y te llega dinero. El dinero que va a llegar a tus manos, dices lo primero que hay que pagar son las deudas y te vas a quitar un gran peso de encima definitivamente y te vas a sentir muchísimo mejor. Esta carta me encanta porque ya cuando tú ya estás en este equilibrio maravilloso y en estos cambios, hay una relación muy bonita con el arcángel Gabriel para hablar y con el arcángel Metatrón en donde tú estás participando mente con la palabra. Y esto es extraordinario porque la inteligencia, uno de los signos más inteligentes pues es escorpión y todo lo vas a saber canalizar perfectamente bien. Todo pues yo lo veo muy bien aspectado con estas transformaciones y vas a estar de lujo mentalmente. Nomás si aplica por favor la dulzura, la diplomacia, las cosas con más energía de equilibrio para que todo te salga como se está aspectando en esta tirada. Vas a recibir mucho valor, mucha fuerza y tú dices yo puedo seguir adelante. Estas cosas que tengo en mi mente de trabajo las voy a poner en práctica. Yo te digo que sí. Aquí estás saliendo victoriosa, victorioso. Estás totalmente iluminado, iluminada de pues de la luz de Dios definitivamente y en tu entorno te vuelven a dar, que tu salud se va a encontrar perfectamente bien y que no tengas pues nada que pensar referente al físico porque todo se va a sanar, todo va a salir perfectamente bien. Pero sí te veo con mucha energía vibracional. Una cosa muy importante, que quieres controlar todo a tu manera y eso definitivamente que no es así. No, de ninguna forma. Debes dejar fluir a los demás y así vas a evitar muchísimos problemas porque si tú te estás metiendo en situaciones ajenas, bueno, pues vas a recibir energías bastante malas por no dejar fluir a los demás de tu entorno y entonces tú transformas las cosas al revés. La decisión es tuya y el control lleva lo mejor con mucho amor, pero escucha, deja fluir a los demás y verás que todas las energías, bueno, pues van a estar mejor en tu vida. Así de que evita los problemas que pueden llegar a tu vida y tú estás tomando decisiones de lanzarte. Esta carta es muy favorecedora porque todo el entorno es pura creatividad. Cuando tú estás tomando decisiones para lanzarte al mundo, definitivamente te toca la luz del universo, la luz de Dios te está tomando de la mano para poder seguir adelante y tú tomas esa decisión y dices, me lanzo. Yo tengo mucha fe, yo tengo mucha confianza en mí misma, en mí mismo y en Dios y eso en el momento de actuar se te va a dar perfectamente bien y lo estás canalizando. Carta maravillosa, hermosa, preciosísima que te está tocando en este momento. Es una carta muy energética porque haz de cuenta que yo te entrego un lienzo y en ese lienzo vas a escribir, vas a dibujar, vas a procesar tu vida y lo vas a saber llevar perfectamente bien. Todo lo vas a canalizar como a ti se te antoje. Fíjate qué carta tan maravillosa. Me encanta porque te está llevando paso a paso, pues paso a paso lo que tú quieres. Si tú lo estás pensando, lo estás dibujando, lo estás creando, bueno, es el momento de actuar y más ahorita. Aprovecha con esta luna maravillosa todo, 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 todo. Es el momento realmente de pedir, de pedir para que tú vuelvas a renacer. Pide, pide, pide lo que quieras. Cierra tus ojos, pide con mucha energía de tu corazón, llévalo a cabo, sostente en ese pensamiento y las cosas te van a llegar perfectamente bien. Me encanta porque cuando tú tomas esta decisión de lanzarte a hacer cosas nuevas, tus imaginaciones y pensamientos te vinieron desde acá que lo hagas ahora. No cortes tus sueños para que tú hagas realidad esta carta. Así de que dejas finiquitas ciertos ciclos, ciertas situaciones, ciertos momentos, dejas las cosas oscuras en el pasado y aquí te vuelven a decir que tienes la creatividad, que no des pasos para atrás y cree en tu corazón, en tu mente que toda esta creatividad que es una representación de un león, tú sales a la vida con esa fortaleza y te vuelven a decir lo mismo que te repito es la armonía, la alegría, la felicidad, la tranquilidad para que tú tengas estos proyectos maravillosos y excelentes. ¡Wow! de bonito, qué cartas tan hermosas pues te están tocando porque ya después de que tú estás renaciendo, que tomaste la decisión del cambio, entonces viene un equilibrio de perfección. Este equilibrio de perfección es pensamiento con sentimiento, pero en la carta de la transmutación lo que más sobresale es la palabra. cuando te mencionaron la palabra con esta carta definitivamente aquí ya estamos haciendo algo totalmente maravilloso. Te vuelven a decir pensamiento, palabra y sentimiento es algo que realmente pues vas a canalizar y lo vas a hacer perfectamente bien. Muy bien van tus tiradas, va perfecto. No más eso sí, te vuelven a hablar otra vez de tu carácter. El carácter debe de estar en una alegría, el carácter se debe de manifestar con buenas sensaciones, el carácter debes de estar alegre, debes de estar como muy contenta, muy contento porque la representación de los delfines nos indican la felicidad pero hay otra cosa interesante contigo. Las vibraciones tan altas de los delfines te las están brindando en esta energía, en esta dirección, pensamiento, palabra y sentimiento es algo maravilloso que te está tocando. Vas a tener una alineación perfectísima y todo, 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 todo entra en una paz, en una tranquilidad. Aquí se manifiestan a el arcángel Gabriel, Metatron y Miguel para que tú estés procesando todos estos cambios y a mí se me hace maravilloso. Fíjate cómo cuando tú ya estás en un equilibrio te llegan otra vez pensamientos, dos cartas de romper cadenas de tu pasado, dos cartas de romper situaciones para que tú sigas caminando y dices tomo la antorcha de la luz de Dios y sigo adelante en una posición totalmente grande. Así de que pues pide con mucha fe, pide con mucho amor, pide con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha armonía y la luz de Dios te fortalece y te va a llevar a mejores caminos que ni te lo esperas. Vienen momentos maravillosos para ti procesando absolutamente todo y cuando tú estás haciendo esto pues claro que vas a tener nuevas visiones de trabajo, de la vida, de crear, de hacer, de posesionarte en cosas totalmente nuevas y maravillosas. Está muy bien aspectada tu carta, todas las cartas están muy bien porque te van llevando paso a paso, camino a camino todo lo que vas a ir haciendo y esto se me hace sumamente excelente, excelente con procesos bastante, bastante energéticos. Fíjate aquí, todo lo que tú proyectaste sobre todo en esta carta donde te dan la oportunidad de que tú escribes lo que tú quieres, cambios que estás renaciendo, equilibrio en su totalidad, te vuelven a llegar pensamientos que rompes cadenas, agarras la antorcha de la luz y entonces las nuevas visiones te toman los ángeles porque aquí son puras alas de ángeles y te hacen procesar caminando, te paran como en una posición de guerrera, de guerrero y todo lo estás haciendo en una transformación, transformación en esta carta tan divina que te tocó y hay una transformación total pero tú ya estás de pie así de que todo, todo, todo lo tienes que ver con muchísima alegría, mucha prosperidad porque todo está en tu camino, así de que ya no estés inquieto, hay muchas firmas, muchos contratos, hay muchas cosas de papelería, dinero que te va a llegar inesperado, eso sí, vas a andar muy apasionada, muy apasionado y todos los signos de viento te están favoreciendo al 100%, pues aprovecha toda esta energía poderosa que llegó para ti, wow de bonito y como siempre te digo, te veo a la próxima, bye.